Desde los frailejones al Japón Pasando por el cusco del fuego a la manzana Escarbaste hasta el último cajón Esperando encontrar mi urbana Vas buceando entre los corales Descifrando fórmulas y acertijos Hijo de la vida misma Te encontraste a ti mismo dentro de los prismas Aunque quisiste que así fuera Nunca hubo nada afuera Yo si respira, respira otra vez Yo si respira, respira otra vez Ni Palmira ni Atacama Nunca hubo nada fuera de tus escamas Confundido y con el mundo invertido Encontrando tiranos donde solo había amigos El efecto era un defecto Y la causa fuera de tu pausa Yoshi, ahora nada es manso Océanos y mares recorremos No me canso Yoshi, respira, respira otra vez Siente tu pecho por encima del techo Yoshi, respira, respira otra vez Tras de las burbujas El cielo se dibuja Por los que ya se fueron y Por opo, por los que ven Fuiste desde siempre el elegido Para liberar a tu clan ¿Qué dirías, Chaco? Retuércete Otra vez Yossi respira Yossi respira Aunque quisiste que así fuera Nunca hubo nada afuera Yossi respira, respira otra vez Siente tu pecho por encima del techo Yossi respira, respira otra vez Tras de las burbujas hasta que el cielo se dibuja Por los que ya se fueron y Por abajo por los que vendrán Fuiste desde siempre el elegido Para liberar a tu clan Cuantas veces te quisiste morir Cuantas veces te quisiste ir Pero quieres vivir Por eso siempre sigues aquí Pero quieres vivir Por eso siempre sigues aquí Como dice el lecho Siempre sigues aquí Música Somos Hijos del dueño guitar solo Para ti que estás citado dentro de una burbuja Y que celebras el día de las brujas Te despierto despacito para que no te cortes Poquito a poquito recordamos En Norte te cuesta cuestionar estadísticas y datos Condicionado y programado con glifosato Todo lo evidente te parece absurdo Y si no está en televisión debe ser conspiración Programados creyendo en la escasez Va a ser fundamental de la oferta y la demanda Se acaba el aire, se acaba el agua, se acaba la comida La locunda, la zozobra, para todos hay de sobra Esta tierra tan fértil de mango y de morir Ya se atreven a llamarla mala, maligna Culpamos a virus, bacterias, bichitos Seguimos comiendo mal mierda y cachito Teo flex, mex, que comer espuma flex Es oscurantismo medieval Tierra de sonábulos Una mentira es defendida con la vida Organismo medieval Nadie cuestiona nada, verdad, no nada Una hipótesis es aceptada como verdad A nuestros niños medicamos por falta de tensión Luego los membretamos idiotipáticamente Mismo, mismo y por puro facilismo La vista se engorda, estamos todos dementes No importa si es plana o es esfera Con forma de melón, de guanaba, no de pera Pero pedimos la neta por toda la planeta Es nuestro derecho saber que hay en el techo Somos hijos del dueño Queremos lo que es nuestro Un mundo chévere, un cocinado, siniestro Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, lo nuestro Es vuestro, lo nuestro, si nos organizamos No hay secuestro Como molotov cantamos, como los vanili Porque somos libres como la ballena, willy La verdad es iluda porque siempre te desnuda Vamos, canta esta canción de desprogramación Girl, you know it's true Es turismo medieval Tierra de sonábulos La mentira es defendida con la vida Es turismo medieval En pleno nuevo milerio Somos extraños, somos hijos del dueño Conor de desnaturalos, somos hijos del dueño En pleno nuevo milerio En pleno nuevo ALTUNCES Comunista viz No fundan las zozobras, para todos hay zozobra Tierra de sonámbulos, una mentira es defendida con la vida Oscuratismo medieval, nadie hay cuestión, nada, nada, nada Un hipótesis es asentada como verdad Tierra de sonámbulos, una mentira es defendida con la vida Oscuratismo medieval, en pleno nuevo milerio No somos extraños, somos hijos del dueño Somos, 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 somos hijos del dueño